Música Iniciar agradeciendo a todo el personal médico, enfermeras, que hacen posible que este gobierno invierta cada año grandes cantidades de recursos porque hacían falta para el sector salud. Después de muchos años, para ser preciso 15 años, el día de hoy entregamos material quirúrgico que ha sido una compra extraordinaria para que puedan operar los cirujanos con mayor precisión y es un equipo alemán de alta tecnología. Hoy la jefa de enfermeras y la gobernadora entregarán equipo a los hospitales. Hoy vamos a, seremos el único estado del país que tenga una UVR, gracias ahí al trabajo del DIF, en cada municipio también. Estamos trabajando en ello y vamos a seguir rehabilitando. El ITAES también le hemos hecho una gran inversión. Hoy tenemos el mejor tomógrafo de América Latina. Tenemos mucho equipo. La USIN, un ejemplo, se atiende todas las complicaciones quirúrgicas del estado y de estados aledaños acá con un total de 82 procedimientos quirúrgicos de alta especialidad. Pero también hemos invertido en rehabilitar cada área, cada espacio, porque es su fuente de trabajo. Es donde ustedes todos los días hacen su labor maravillosa. Sin duda, el apoyo del gobierno del estado, encabezado por la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, ha sido invaluable, la cual ha sido una gran arquitecta del tema de salud en el estado de Tlaxcala. Ha puesto en marcha más unidades que en dos sexenios. El día de hoy podemos estar seguros que este hospital tiene un futuro y hay que soñar en el futuro y hay que creer en nosotros mismos. Si no fuera por la gobernadora, no tendríamos nada de estas cosas. Así es que le agradezco a la gobernadora su apoyo y indudablemente tenemos que soñar con el futuro. Y lo tenemos que cuidar todos. De todos nosotros depende tener hospitales dignos, cuidar que nuestros pacientes estén en un lugar agradable. Seguramente se van a casa todos los días con el deber cumplido, que es lo más bello que su profesión les puede dar. Y sobre todo, salvar vidas, que es lo más lindo. Muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde. Gracias. 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 Gracias por ver el video.